Los últimos días tomamos conocimiento de una noticia que al sector ambiental y a muchos vecinos le genera mucha preocupación y tiene que ver con una nueva decisión de la justicia contencioso administrativa que ha dejado sin efecto la medida cautelar que prohibía la pesca de arrastre en nuestra zona. Para conocer la nueva estrategia que va a tomar la parte actora, quien inicia este reclamo, vamos a hablar con Hernán Luna, concejal de Villages, el mandato cumplido, que es, bueno, el demandante quien lleva adelante este reclamo. Luna Lautaro, de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo le va? Lautaro, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bien, muchas gracias. Le consulto sobre, bueno, cómo han tomado la noticia luego de, bueno, la presentación de la Fiscalía de Estado que tuvo como, bueno, resultado la suspensión de esta medida cautelar que eventualmente ustedes habían logrado. La verdad que nos sorprendió, de manera negativa, obviamente. Me parece que hay una presión muy fuerte de la provincia de Buenos Aires y también del sector pesquero que se había manifestado en contra de la medida que nosotros habíamos presentado en Dolores ante el juez Escobar. Me parece que en este sentido, bueno, nosotros presentamos un recurso de queja en la Cámara porque nos parecía que era improcedente que esa misma medida cautelar que había habilitado el juez después le aplique un efecto suspensivo, ¿no? En la provincia, cuando apela, aduce razones impositivas, la cual sabemos que, desde el punto de vista larga de la provincia, esto significa nada. Además, Lautaro, bueno, ahora estamos esperando la resumción de la Cámara que se comprometió rápidamente a finiquitar esto desde el fondo de la cuestión, pero la verdad que se está haciendo muy lento a la espera. Nosotros ya nos estamos preparando para ir a la instancia superior, que es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. No tenemos demasiadas expectativas en lo que pueda significar la Cámara de Mar del Plano. Ahora, en otra causa que tiene relevancia para la cuestión ambiental de la zona, que es un desarrollo inmobiliario, acá en el frente de ruta, hay un... la ONG que lo impulsa está esperando una resolución de la Corte Suprema hace varios años. ¿Cuánto tiempo puede tardar que la Corte se expida sobre el planteo que usted realiza ahora? Creemos que no debe ser mucho porque es una medida cautelar donde la cuestión ambiental está de por medio y donde, más allá de todas las cuestiones negativas, el juez Escobar ha dejado unas líneas muy interesantes en su accionar judicial. Vamos, ¿qué es lo que pasa acá? En principio, está prohibido pescar dentro de las tres millas náuticas, después la Subsecretaría de Pesca, a través de una reglamentación, habilite una excepción, y dentro de esa excepción dice que tiene que haber un estudio de impacto ambiental que demuestre que no se daña el lecho marino. Bueno, ese estudio de impacto ambiental no existe, no está. Entonces la provincia está incurriendo en una ilegalidad sobre una reglamentación que ella misma dictó. Nosotros estamos planteando para la semana que viene una serie de acciones que va a tener que ser que vamos a hacer seguramente ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para saber qué opina al respecto, porque me parece que acá hay cuestiones que tienen que ver con la provincia y que hay estamentos del Estado que tienen que manifestarse y formar parte, de alguna manera, de esta medida cautelar. Nosotros también en Villagres tenemos una dirección de medio ambiente que no se ha manifestado, el intendente no se ha manifestado, fíjate que nosotros, hoy yo soy un simple particular, no tengo ningún cargo en el Estado, seguimos trabajando de manera privada, algo que le compete al municipio de Villagres. Me da la impresión que desde el punto de vista político estamos totalmente desprotegidos en nuestra ciudad, con un intendente que no gestiona algo tan fundamental como es la protección de nuestro mar. Hace más de 15 años que depredan nuestra costa de abril a noviembre estos barcos y no dejan ningún tipo de contraprestación en nuestra ciudad. No hay ningún tipo de control tampoco por parte de la provincia de Buenos Aires de esta pesca variada que realizan con... ¿Cómo es? Con esta pesca de arrastre que realizan estos barcos. Entonces me parece que desde el sentido común nosotros tenemos el deber de proteger lo más importante que tenemos que nuestro medio ambiente de la UTA. Para terminar, aprovecho y le consulto, mientras estuvo vigente la medida cautelar, bueno, llegaban aquí al canal medios colegas, me imagino que usted también habrá recibido fotos de barcos que seguían llevando adelante esta práctica. ¿Cuál es el rol entonces de la sociedad civil a la hora de, en caso que se restablezca esta medida cautelar o que quede esta decisión, esta prohibición firme para poder hacerla efectiva? Nosotros hablamos con prefectura, ellos nos garantizan que tienen todas las herramientas para poder controlar, pero bueno, no habían tenido la orden de sus superiores de controlar y la justicia todavía lo había materializado. Si bien en la medida cautelar es claro donde le traslada esa medida cautelar a prefectura, no llegó a hacerse operativa porque la apelación de la provincia fue rápida y fue expeditiva. Lo que no dice la gente de prefectura es que tienen todas las herramientas para poder controlar, pero obviamente necesitan las órdenes de sus superiores para poder hacer operativa este control. Me parece que acá, obviamente, hay un juego de intereses muy fuerte, la provincia de Buenos Aires hay un interés particular en seguir depredando nuestras costas, y obviamente hay un sector empresarial que también ejerce presión. Esto existe, lo vimos, lo sentimos, por eso tenemos la esperanza, en algún sentido, de la instancia superior a lo que es la Suprema Corte. No tenemos demasiada esperanza en la Cámara, ya que puede haber un lobby pesquero muy interesante en la ciudad de Marder. Esa es un poco la lectura nuestra, Laura. Seguimos con atención este caso y estamos prestos para difundir cualquier novena en la causa. Dale, a disposición como siempre, muchas gracias por la entrevista. A ustedes, como siempre, les recomendamos que se suscriban a nuestros canales y nos sigan en redes sociales para estar informados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Chau.